¿Qué es la ley de consultas? No es exactamente un referéndum. Hay diferencias al respecto y por supuesto los abogados son los que discuten. Una ley de consultas, por ejemplo, permitiría una consulta pequeña sobre un tema puntual de una avenida o de cualquier otro tema que se quiera consultar a la población. Por lo general un referéndum es algo de mayor peso, más importante. Esto es lo que por lo general se discute en España. En Escocia lo que hubo claramente es un referéndum. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lo que se aprobó hoy en el Parlamento de Cataluña es justamente una ley de consultas, un marco legal no vinculante que permitiría que el gobierno de Cataluña estableciera una consulta el 9 de noviembre o un referéndum para ver si efectivamente quieren independizarse. Desde Madrid, como lo venimos señalando aquí esta semana y en realidad hace años, dicen de ninguna manera estamos dispuestos a aceptar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. En realidad en Europa en los últimos 20 años ha habido muchos referéndums. Y ustedes saben, se fragmentó Yugoslavia, muchas otras regiones decidieron a través de un referéndum o consulta popular si querían separarse o independizarse de una región o de un país. Es lo que sucedió justamente ayer en Escocia. Lo paradójico es que mientras el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, elogia lo que sucedió ayer en Escocia y dice que hay que respetarlo, no está dispuesto a aceptar de ninguna manera que se realice esta consulta popular o referéndum en Cataluña, mucho menos en el País Vasco. Hay que recordar que en el pasado hubo iniciativas similares en el País Vasco cuando estaba como jefe de gobierno Juan José Ibarreche, pero esto fue vetado justamente por Madrid. ¿Qué dijo Mariano Rajoy? Él felicitaba a los escoceses. Si seguían perteneciendo al Reino Unido o la independencia, dice que está muy bien que siguen en el Reino Unido. ¿Qué dice Artur Mas, el presidente del gobierno de Cataluña? Cataluña, votar es el único medio, votar es el único camino. Le está diciendo a Mariano Rajoy, en un tono no beligerante, sea un demócrata, acepte que como los escoceses votaron, nosotros también queremos votar. Acá comienza un camino, una puja legal que no va a ser sencillo, pero por sobre todas las cosas está la decisión política. 106 diputados del Parlamento de Cataluña aprobaron la ley de consultas. Apenas 28 del Partido Popular y de otra pequeña formación que se llama Ciutatans, se opusieron a esta ley de consultas. La mayoría de los catalanes hoy lo que quieren es tener el derecho a votar, por sí o por no. Madrid se opone, por ahora no se ve una solución. Pedro, ¿qué significa exactamente? ¿Qué significaría si estas regiones se independizan? ¿Qué significarían para Europa, para el resto del mundo? ¿Cuál es la trascendencia que tiene? Yo diría, en primer lugar, para España y Europa un gran dolor de cabeza. Madrid no puede permitir este referéndum. La constitución española no la permite. Cataluña sería un país, directamente un país más de Europa. Sería un país más de Europa. La pregunta es, ¿con qué moneda sería parte de la Unión Europea? Desde Madrid dicen, de ninguna manera. Ahora, como España es parte de la Unión Europea, vetaría su ingreso a la Unión Europea. No era el caso de Escocia, porque el Reino Unido no usa el euro, por ejemplo. Lo que querían los escoceses era continuar con la libera esterlina, desde Londres le dijeron, no, no, si ustedes se independizan, nuestra moneda no. Acá la situación es diferente. Ahora, no todos los países de Europa utilizan el euro como moneda. Hay países que no lo utilizan, por ejemplo, Suiza. No todos los países europeos forman parte de la Unión Europea. Por lo tanto, Cataluña podría independizarse y decir, no adoptamos el euro como moneda, no pertenecemos a la Unión Europea formalmente. El gran miedo que le meten desde Madrid es justamente este, que se quedarían afuera de todo. Los catalanes se sienten bastante fuertes, dicen además, tenemos una economía que se podría mantener de manera independiente y negociaríamos la forma de entrar a la Unión Europea y de adoptar el euro. Por ahora, hay una puja política, porque hay que recordar que detrás también está la cuestión del País Vasco, que ayer mencionábamos. Claro, y Bélgica también. En Bélgica también hay una situación conflictiva, porque hay una división entre los que hablan el holandés o el flamenco y los que hablan el francés denominados balones. Claro. Efectivamente, la minoría flamenca dice, nosotros somos los que trabajamos, los otros belgas, los que hablan francés, son todos unos vagos, por lo tanto queremos un país independiente. No es la primera vez que se utiliza este argumento. Cuando se fragmentó Yugoslavia, los eslovenos también decían, nosotros financiamos al resto de Yugoslavia, somos los ricos los que trabajamos, los otros son todos vagos. Lograron efectivamente la independencia, porque Europa Occidental y principalmente Alemania dijo, se fragmenta Yugoslavia, nivel de vida bastante pasable, mano de obra calificada, nos conviene. Por lo tanto, aprobaron todos los referéndums y sostuvieron todos los referendums que se realizaron en los países que pertenecían al bloque soviético por una cuestión política, fragmentarlos, y por una cuestión económica, poder entrar y tener una mano de obra en algunas regiones bastante calificada. En el caso de España hay una cuestión política de por medio que Madrid no está de ninguna manera dispuesto a aceptar. Muy bien, mañana todo el desarrollo con más profundidad seguramente en Visión 7 Internacional. Por supuesto, vamos a hablar de Escocia, vamos a hablar también de Bolivia, porque en octubre hay elecciones en Bolivia, no solo en Brasil, y en Uruguay. Y Evo Morales es amplio favorito, según las encuestas le lleva 40 puntos de ventaja al segundo. Es impresionante, va a estar con nosotros Martín Sivak, autor de un gran libro, jefazo que nos va a explicar lo que está pasando en Bolivia.